Que hay en la sala de clases ¿Dónde estoy? ¿Estás en la clase? ¿Dónde están ustedes? ¿Estamos en la clase? ¿Dónde estás? Estoy en la clase ¿Dónde está? ¿Dónde están los lápices? Están aquí en la mochila ¿Y dónde está el sacapuntas? Está aquí en el escritorio ¿Dónde están los lápices? Están aquí en la mochila ¿Y dónde está el sacapuntas? Está aquí en el escritorio ¿Qué hay en la sala de clases? La puerta, el cartel ¿Qué hay en la sala de clases? La silla, la bandera ¿Qué hay en la sala de clases? Las ventanas, el reloj ¿Qué hay en la sala de clases? 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 ¿Qué hay Gracias. 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 Gracias.